Volaron los pavos reales rumbo a la sierra, mojaron, mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba, a las once de la noche estaban los dios cenando Llegaron unos amigos, para invitarle a un cuandango Corrido de Lucio Vázquez, su nombre aquí señora Su madre se lo decía, me lo avisa el corazón, no vayas Lucio a ese baile Cuídate de una traición Montaron en sus caballos rumbo a la sierra mojada donde se hallaba la joven Que Lucio tanto adoraba ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Lucio Vázquez, un hombre Cuando llegaron al baile Lucio no quiso tomar Uno le brinda una copa Y otro le clava un puñal Luego que ya lo mataron le echaban tierra en la boca No es lo mismo ver morir Como cuando a uno le toca ¡Ay, ja, ja! ¡Lucio Vázquez! Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba ... ... ... ...